Este es un 2014 Nissan Frontier. Esta camioneta tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 4.0 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio de satélite sin comerciales Un diferencial de derrape limitado Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Controles en volante Un sistema de audio con 6 bocinas Bolsas de aire laterales Vidrios tintados Y este vehículo tiene menos de 16,000 millas Este automóvil no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora